Hola a todas y todos. Bienvenidos a este compacto de noticias sobre el fascinante y conmovedor mundo del arte. Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos de arte. Ahora sí, las noticias de hoy. Sebastián Salgado lanza en París, Amazonia, su último grito desde las entrañas del paraíso. Fruto de un viaje de siete años al interior del mayor bosque tropical del mundo, la muestra es el trabajo más personal y reivindicativo del legendario fotorreportero brasileño. Celebrar lo que todavía queda para lograr protegerlo. Con este ímpetu, Salgado lanza esta muestra en la Filarmónica de París, que luego viajará a Londres, Roma, San Pablo y Río de Janeiro. Amazonia es su trabajo más personal y reivindicativo. Salgado, de 77 años, quería invitar a líderes indígenas a la inauguración para hacer oír su voz contra la destrucción de su hábitat y sus consecuencias para el planeta. Espera hacerlo al fin de la pandemia. Queremos que la gente que venga a esta exposición tome conciencia de lo que es la Amazonia. No es solo una gran planicie con grandes ríos en el centro, también es la montaña y un sistema de agua que llega hasta casi todas las regiones del mundo y a las comunidades indígenas. Es, por lo tanto, un intento de presentar la Amazonia. La gran esperanza es que juntos logremos frenar la destrucción de los biomas amazónicos, que consigamos protegerlos, así como a las comunidades indígenas. No solo para preservarlos, sino porque los necesitamos para el planeta. La Amazonia garantiza una gran distribución de la humedad en el planeta, además de retener el carbono, gracias a estos millones de árboles que se ocupan de transformarlo y de liberar el oxígeno que respiramos. En la cumbre sobre el clima del mes de abril pasado, el presidente Jair Bolsonaro se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en Brasil en el 2030. Pero después de su promesa, un total de 580,55 kilómetros cuadrados fueron deforestados en la Amazonia brasileña, un nivel récord para ese mes según los datos oficiales. El artista argentino Santiago Caballo Espírito, que realizó murales en la Bombonera de la Boca hasta el barrio de Palermo, fue invitado a pintar en las calles del barrio de Bushwick, en Nueva York, donde inmortalizó con sus stencils retratos de inmigrantes, desplazados, refugiados, aquellos grupos que las ciudades quieren esconder. No es la primera vez que Caballo es invitado al festival urbano de ese colectivo, que se realiza cada junio en uno de los vecindarios más prolíficos de Nueva York, en lo que respecta al street art y a los grafitis, organizados por artistas urbanos que desde 2011 toman las calles de la ciudad como una galería a cielo abierto. En The Bushwick busqué representar lo que ciertas ciudades quieren esconder, inmigrantes, desplazados, refugiados. Por eso combiné diferentes rostros que reflejan las comunidades excluidas, con texturas de la ciudad. Explica Caballo, que intervino también el Centro Cultural Recoleta, bares, cervecerías, estaciones de subte y espacios públicos de Buenos Aires, San Pablo, México, Valencia, Barcelona y Salvador de Bahía. Me gusta el stencil porque es simple de hacer y sobre todo por la rapidez de ejecución y la síntesis que tiene la imagen. La mirada de la gente cambió. Antes llamaban a la policía, ahora te sacan una foto y te piden si le haces un mural en sus casas. Ahora te ven como un artista, pero estás haciendo prácticamente la misma acción que antes, solo que ahora todo cambió alrededor. Te venden de una manera positiva. Eso es bueno. Ayuda. Las obras de dos generaciones de fotógrafas como Gretz Stern, Anne-Marie Heinrich, Alicia D'Amico y Alicia Sanguinetti, son parte de la muestra Imágenes Secuenciadas Fotógrafas Argentinas 1930-1990, que centra su mirada sobre las trayectorias de estas pioneras, su contexto y valor estético, además de ser la única exposición sobre arte argentino que hay este año en España. La exhibición tiene como curadoras a la investigadora argentina María Laura Rosa y a la española Tamara García, quienes desarrollan en el guión curatorial un recorrido particular, sutil y feminista de la trayectoria de las ocho fotógrafas puestas en contexto. La primera generación cuenta con nombres como los de Gretz Stern, Anne-Marie Heinrich, Liz Steiner y Ilse Fuscová. Y la segunda es representada por Alicia D'Amico, Alicia Sanguinetti, la hija de Heinrich, Julie Weiss y Adriana Lestido. Contextualizamos histórica y políticamente el paso de estas fotógrafas por la historia argentina. Es una muestra que tiene una teoría de arte feminista que no cita, pero está en el guión, indica Rosa. Todas ellas, de alguna forma, han sido orilladas en la historia fotográfica argentina, no de una manera institucionalizada, sino en el sentido de cómo funcionan los sistemas artísticos en todo el mundo, que dejan a las orillas a muchos artistas talentosos porque el sistema funciona por expulsión. Hasta acá las noticias de hoy. Como ya sabes, si te gustó este vídeo dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de otros vídeos de arte. Hasta la próxima.